Este episodio inédito del COVID-19 que nos ha confinado a todos me ha llevado casi que periódicamente a un doble movimiento. Por un lado, un movimiento de retrospección, un movimiento retrospectivo de viajar al pasado y a la par de ese movimiento retrospectivo me ha llevado a un movimiento introspectivo. Es decir, no solamente viajar al pasado y encontrar anécdotas, historias, sino también a analizarlas, a pensarlas, a meditarlas. Y en ese doble movimiento de viajar hacia atrás y de pensar esas anécdotas, de recordarlas en el sentido de meditarlas, han aparecido muchísimas, sobre todo de mi infancia, de mi adolescencia y muchas de esas que fueron fundadoras de lo que hoy somos. Entre ellas hay una que me gusta mucho, que es la que voy a compartir con todos ustedes y es una que se refiere a un episodio que marcó profundamente, que me marcó profundamente y que fundó mi oficio de escritor. Yo fui un niño que detestaba la escuela, era un muy buen alumno, pero no me gustaba ir a la escuela. Era un lugar en donde no me gustaba estar, el espacio físico me desagradaba, no me gustaba el edificio, no me gustaba la disposición de los bancos, no me gustaba la imposición de un grupo, no me gustaba la forma en que estaba administrado el tiempo. Ese era un lugar que detestaba, pero detestaba algo más profundo que el lugar, detestaba el espacio mental y cultural de lo que era la escuela, detestaba de alguna manera la noción de la ortodoxia de un lugar en donde nos enseñan lo correcto, la regla, la norma. Era algo que me resultaba muy desagradable. A una clase de biología yo prefería cualquier bestiario del medioevo, en donde aparecían animales imposibles, a cualquier clase de historia que por lo general me resultaban tediosas, aburridas. Yo prefería el Napoleón que leía las novelas de Stendhal y a la idea de que dos y dos era cuatro, que era una idea que me resultaba espantosa, prefería las lógicas y lógicas de Lewis Carroll, en un mundo en donde dos y dos podían ser sex. Entonces realmente la escuela era un lugar absolutamente detestable por mí y sobre todo detestaba las maestras, y en particular una. Tengo un recuerdo de una maestra que yo no quería lo más mínimo, que detestaba más que las otras, y un día decidí matarla y decidí envenenarla. El veneno formaba parte de mi imaginario, de mi mundo de imaginación. El veneno había entrado en mí a través de los relatos antiguos, de Medea, de Círse, a través de las mil y una noches. Había entrado también a través del conde de Montecristo de Dumas, pero también a través de Cervantes, el mundo de los elixires, de las pócimas, de los ungüentos. También a través de los cuentos del folclore europeo, estoy pensando en las manzanas envenenadas. Y también había el veneno entrado en mí por medio de Madame Bovary, que a los diez años ya había leído. Entonces decidí envenenarla y decidí hacerlo poniendo en su té diez aspirinas. Esta maestra, cuando nosotros salíamos de recreo, preparaba un té que ponía sobre su escritorio, luego salía, luego entrábamos todos y ella tomaba el té en la segunda parte de la mañana. Cosa que me resultaba también profundamente injusta, porque ella tomaba un té y no nosotros. Entonces en un recreo entré a la clase sin que nadie se diera cuenta, allí estaba su taza con el té, y puse diez aspirinas que revolví, esperábamos que muriera. Luego salió al recreo, entramos todos, ella empezó a tomar su té y recuerdo que yo la miraba esperando ver el momento en que se iba a derrumbar. Por supuesto que no murió, por supuesto que se dio cuenta que en el té había un producto extraño, por supuesto que hubo inmediatamente una encuesta, un interrogatorio, y por supuesto que fui descubierto, y por supuesto que convocaron a mis padres. Yo tengo recuerdo de mi madre que vino, fui convocado a la dirección, recibí por supuesto el razón que correspondía de la directora, de la secretaria, de la maestra, me enviaron a mi casa, esa fue mi sanción, y yo volví caminando con mi madre. Y en ese trayecto de la escuela a mi casa, mi madre me vino rezongando durante ese camino de regreso o de retorno. Mi madre, como gran literaria que es, poeta, cuando nos rezongaba, utilizaba, como todo acto de lenguaje que utilizaba, utilizaba formas extraordinarias. y yo con sus rezongos, en donde mi madre hacía uso formidable de la retórica, de la oratoria, de la elocuencia, no sólo aprendí mucho, sino que además me deleitaba. De alguna manera, me gustaba que mi madre me rezongara, porque lo hacía desplegando imágenes literarias extraordinarias, utilizaba la metáfora, utilizaba los oxímoron, utilizaba las inédotes, utilizaba muchas figuras de lenguaje, y eran además rezongos muy muy bellos de oír. Y en ese rezongo en particular, yo aprendí dos cosas importantes. Lo primero, tengo el recuerdo nítido y claro, es mi madre explicándome que el mal estaba en nosotros, que de alguna manera el mal forma parte de nosotros, que era algo inseparable a la naturaleza humana, y que por lo tanto ese deseo que yo había tenido de envenenarla y de matarla, que era por supuesto un deseo maligno, era algo con lo que uno tenía que vivir, que estaba en nosotros, que el mal no era algo ajeno, sino que era algo que de alguna manera nos había sido dado. Pero en segundo lugar, me enseñó algo más, y aquí viene lo fundador para mí, en mi oficio de escritor. Mi madre me explicaba que con ese mal que uno tenía, que ese mal que uno tenía en uno, uno tenía que saber utilizarlo, recuerdo que me enseñó la palabra sublimarlo, que uno tenía que poder transformarlo en algo, que había que producirse, que había que dejar producirse una alquimia, que de alguna manera nos permitiera vivir con ese mal, y recuerdo que mi madre me dijo que para eso estaba la literatura, y que en lugar de matar a alguien en la vida real, lo hiciera escribiendo, y que allí en donde escribiera, en lo que escribiera, podía matar a quien quisiera, y de la forma que quisiera. Y creo que fue allí en donde de alguna manera se iluminó en mí el oficio del escritor, que es a lo que me dedico hoy en día. 35 años después escribí un texto que se llama El Bramío de Düsseldorf, que es una obra que es un gran homenaje a Alemania, que sucede en la ciudad de Düsseldorf, y en ese texto se produce el siguiente diálogo entre el protagonista, que es un escritor, de alguna manera es un altereo de mí, se produce un diálogo entre este protagonista y el personaje de la doctora, que se llama doctora Schiller, como homenaje al gran poeta dramático Schiller, donde el protagonista está hablando del oficio de los médicos y los doctores a quienes se le mueren pacientes, le dice en un momento que no debe ser fácil el trabajo de un médico, y le dice a la doctora Schiller no debe de ser fácil su trabajo, y la doctora Schiller le responde a este escritor, no, nuestro trabajo de médico no es fácil, pero su trabajo tampoco es fácil, y le dice me refiero a su trabajo de escritor, y agrega a la doctora a mí la gente se me muere, pero usted en su caso los mata. Bueno, en estos días en que uno está enfrentado con uno mismo, esta anécdota fundadora se me ha hecho presente, y tenía ganas de compartirla con todos ustedes. Quizás una de las cosas más bellas de este confinamiento es esa posibilidad que nos ha sido dada de estar día a día enfrentados con ese otro, con esos otros que viven adentro de uno. en elその 2 2 2 5 5 6 7 8 7 9 10 11 11 10 11